Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Man of Meda, en este segundo capítulo A ver si podemos bajar ya a las profundidades para ver ese, bueno, ese pecio en este caso Vamos a ver porque antes nos ha puesto por aquí alguna opción, pero no, diría que no Vale, no, pero ¿dónde vas otra vez compañero? ¿dónde vas? Vale, vamos a ir a hablar ya con Julia Aunque me gustaría si podemos ver de nuevo esta, a ver, a ver si podemos ver de nuevo esta pequeña, bueno, este pequeño presagio No, ahora ya no vemos nada, solo podemos verlo una vez entonces Vale, y si le damos a la C que es nuestro inventario secreto, a ver Cuadros, vale, mira, podemos hacerlo, a ver Ah, pero no podemos, vale, solo es contando en precio, o sea, contando en precio Ver presagio, a ver Así que podemos Vale, es raro porque Dice algo así como, por lo que entiendo, más o menos, vale, que esto es a, no sé Leer labios encima en inglés, pone algo así como wait, o sea, dice algo así como wait en plan, espera Vale, pero no sé si, claro, luego es que no sé qué pasa realmente, pero bueno Vamos, ¿eh? Me has puesto en mi sitio Muy bien, pececillos Voy a ver qué está haciendo, Fliss Pórtate, Connie Coger la cámara o el palo selfie Coge la cámara, yo dirijo Una foto delante Qué careto, ¿no? Eh, venga ¿Cómo es esto? Por si acaso, ¿esto es el palo selfie? Supongo que sí, ¿no? Tengo el bastón Eso he oído Ah, no ¿Lo has usado? ¿En un tiburón? No Ah, es para pegar, en plan, es como Vale Digo, no sé Poner una cámara y luego un selfie Digo, pues, palo selfie, vaya Vale Lo que se ve es el bastón del capitán, entre comillas El que va primero Por tanto, tiene que llevar un palo para Palo eléctrico, supongo Para pegarle a los tiburones, por si hay alguno Ok, amigo Vale, vamos a bajar por lo que vemos Julia y yo O Julia y nosotros ¿Estás bien? Más o menos Vaya Oh, sí ¿Ves? No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie Yo tampoco diré nada No van a escanear el vestido por las noches Ahí Esa forma Debe ser eso Esto es más grande de lo que Guapísimo, en verdad Se ve bastante bien Es un descubrimiento de la hostia Nademos en busca de la entrada Ok Me da bastante miedo Porque que haya tiburones Nada más bajar Es en plan What the fuck ¿Sabes? Vale, seis y cuarto ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Tú No eres mi segundo al mando Tercero al mando No Murmete con ganas de aprender Mantengo el no Tu rico, increíblemente guapo Tripulante Solicita tu compañía Para tomarnos unas birras frías Paso Tengo que estar pendiente De tus amigos abajo Por lo que sabemos de ella Es una persona muy Muy segura Es muy largo de contar Es complicado Y muy difícil De explicar Soy un tío complicado Prueba Implica unos cuantos viajes Al banco Y firmar montones De papeles Llenos de cifras Enormes O sea Que pediste un prestado Te veo bastante listo Si te interesa Quizá mi familia Podría invertir en tu negocio Es decir Es muy amable Por tu parte Pero no, vale Supongo que podríamos hablarlo Hombre, no ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme A poner a punto El Duke of Milan Sí, capitana Es muy amable Por tu parte Pero prefiero ¿Sabes? Voy a quedarlo así Abierto, vale Por si acaso Vale Vamos a ver No, no vamos a hablar con este ¿Qué podemos hacer? En plan Aparte de todo esto A ver Vamos a hablar Si no con el que está abajo ¿Este son prismáticos? Creo que sí La verdad es que los controles Son un poco ortopédicos No me mentira Son prismáticos, sí Vale Esto es para ver Si hay un elemento lejos ¿No? No hemos nada Bueno, a ver Nada Para lo despejado que parece No sé Parece que hay una tormentaza Que flipas, ¿no? No me dejaba hacer nada Supongo O eso creo ¿Vale? ¿Esto qué es? Ah, las fotos Ah, la cámara No es el típico precio Espero que no me metan en Dios Vamos siguiendo la cámara ¿Vale? No va a ser que encontremos Por aquí algo Extraño ¿Por qué no? What the fuck Se ha bucurado un poquito ¿No? Vale Nada No vemos nada extraño Porque se supone que es una cámara En tiempo real O eso parece No creo que sea de fotos, ¿no? ¿O sí? Sí, tiene toda la pinta Porque si no ¿Cuántos drones tenemos ahí abajo? 18.000 millones Vamos a ir a... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Brazos, perdón Era brazos Opa Opale Un cuadrito ¿Por qué sigo teniendo esto? What? Vale Lo que vamos a ver Es prácticamente Como alguien Se metí en nuestro barco Y parecen piratas Vale No he contado la fecha ¿Vale? Estás de vacaciones ¿Puedes pasarte un poco? Voy a empezar Un club abstemio Con una persona Y membresía vitalicia Espero que los enamorados Solo estén pasando genial abajo Espero que sepan lo que hacen ahí abajo Veinte metros No es poco descenso Alex es un bromista Pero se tomó en serio Lo del certificado de buceo ¿Cómo te llevas con tu hermano? Lo conozco de toda la vida Julia tiene a Alex Literalmente Comiendo de su mano Ah Vuelvo al trabajo Hablamos Ok Perfecto Vale Por lo dicho Hemos visto en ese pequeño presagio Que por cierto Igual en la primera cinemática En el primer capítulo Podríamos haber visto algo más Con el Con esos dos soldados ¿Vale? Con los que estamos al mando A ver He visto algo Un carnet ¿Vale? Hmm Eso me ha resultado bastante extraño Julia O sea Como te llames Flix Perdón Bueno se acerca tío Aquí Son un poco lo he hecho Muy extraño Controla la inmersión Mientras hago mantenimiento No problemo Lo digo en serio No te puedes tomar esto a coña Conrad O lo haces de verdad O no lo haces Vale Vale Lo pillo En serio Siempre lo he dicho Eh Los niños ricos Pueden cogerse vacaciones Cuando les da la gana Hay que hacer esto en serio La verdad Y estamos haciendo En este caso El papel de ella ¿Vale? Parece que está despejado Habrá que vigilar esas nubes Oh oh Cada vez somos más por aquí Hmm Vale Vale pues no sé Que más podremos hacer La verdad Porque la cámara No vamos a El prismático Eh Cosa mía O la caja se está volando Eh Algo pasa malo aquí Sí Vale Vale Tranquilo Tú no digas Que hay gente buceando ¿Qué crees que quieren? ¿Serán pescadores? Hmm A lo mejor es su boya No lo sé Tú estate alerta Me parece muy extraño En esta parca No sé Eh Fuera de aquí ¿Qué os creéis que hacéis? Eh ¿No ves que hemos sufrido daños? Mira al bote Nos encargamos de ello tío No hay problema ¿Crees que con 10 pavos Se cubrirá la reparación? Uy Perdona Que sean 20 What the fuck tío Pues vaya ¿Creéis que más bien 30? Puedo daros 30 Sois expertos negociadores Me habéis convencido Tomad Los llamo a cupones regalo What the fuck tío Es lo que he hecho Para niños ricos No sé Es que aunque los otros Vengan de buenas Me parece mala idea O sea Es que me sentiría Estaba mal En plan de Ahí está Pringado Hostia Los pilotos tú Eso llevará aquí Unos 50 60 años Conrad dijo que en una foto Se veía una apertura Conrad Vale En serio Más bien de 60 y 80 ¿Vale? En la cajeta trasera Ah Bien hecho Connie Eso Seguramente esté aquí En plan Haya estado aquí durante 60 o 60 años Porque la guerra mundial Fue en el 40 y algo Empezó Acabo en el 40 y pico 46, 47 Creo que fue No recuerdo todo bien Así que 50 70 72 Lleva esto aquí Solo Uff Pues porque estaba atento Porque escucha Ha sido súper rápido Si no se hubiera cortado Os lo digo Puedo pararme un segundo A decir Joder Alex Lo hemos logrado ¿Te lo puedes qué? Guau tío Lo he dicho No puedo estar No sé Tengo que estar muy concentrado Por eso tú Y porque le damos Ha sido distinto O sea Creo que tenía como Dos segundos Mira tú un torpedero Ahí debes poner el torpedo Julia Déjalo Tendrás que quitarte el equipo para entrar Déjalo Es muy estrecho Y si te atascas siempre circulador Pues igual es peligroso Obvio No me jodas No sé La vida de la etapa Como merece tanto O sea Hostia Tú Cáquitos de bala Balazos Al fondo del fuselaje Brad va a flipar Cuando la vea La que no merece tanto la pena ¿Sabes? Porque tío Te puedes jugar la vida Que sí que es un juego Pero hay que tomarse esto Como si fuera la vida real ¿Por qué? Porque pueden morir Por nuestra culpa Mira El riel de las bombas Guardaba botes salvavidas Interesante Falta un bote salvavidas ¿Crees que lo usaron? Vamos a ver Qué más encontramos Hmm Interesante ¡Dios mío! No estoy seguro De todo De que querría hacer esto ¿Eh? Sujeta algo Ah, una foto Tío Qué fuerte De su mujer Supongo Qué diablos ocurrió aquí Parece que sabían Estaban acabados Claro A la hora de estrellarse Agarró eso fuertemente Con las manos A ver si podemos ver algo Por aquí a la izquierda No, ¿no? No, se ve que no ¿Ha salido eso? Vamos a ver Hostia, es tú Sí, pega una pequeña descarga Tú Qué bueno ¿Qué hace con la pistola, tío? Ah, se ve Suicido Seguramente Si vemos en plan Si vemos en la frente Que tenía algún impacto Joder Joder Cómprate una limonada Susto, hostias Sí Se ve con tiros Tiene aquí esto What the fuck Qué creepy, tío No voy a moverlos Es porque Porque si no El avión se va a mover Y creo que puedo evitarlo La verdad Oh, tengo que hacer eso Sí o sí Por cojones Se ve que sí Pues nada Tendremos que mover el avión Para que se caiga Obviamente Porque esto va a mover La veleta trasera ¿Ves? Ah, yo se la hemos visto antes A ver si puedo cogerlo A ver si puedo dar la vuelta No, no lo contiene nada Vale Es que antes Lo ha soltado muy rápido En cuanto lo he cogido Lo ha soltado Entonces he dicho Digo, vale Eso tiene que ser En plan Eso tiene que ser De estos que cojo Y quito Qué susto Me ha dado Puta tranquila No tenemos que ir ¿No? Es problema El precio del 29 No, parece ser Que no tenemos que ir Porque sigue allí Compañero O sea, nuestro esposo Qué extraño Vale, de momento No podemos ir más rápido Ok Vamos a ver Qué dice aquí Nuestro compañero Oye, chico Vale, aquí no podemos Hacer mucho Aquí ya hemos tocado Todo esto Cosa que no deberíamos Haber hecho ¿No? Porque bueno O sea, cualquier persona Con dos dedos de frente Sabría que si toca Sí, ya sé Lo he visto antes Sabemos que si tocamos Un timón O un algo Controla la dirección De lo que estemos dentro Aunque sea Mover un poquitín Para afuera Pum Ya puede hacer Que donde estaba enganchado Seguite No tenemos nada Que hacer por allí Así que vamos a irnos Para afuera Aunque se haga La pilla de mi compañero ¿No? Pero bueno Vale Vamos a seguir Nadando hacia afuera Creo Aunque no se me parece Bastante raro Que tenga que salir Sin ¿Y eso? Ah, no lo he visto No me ha dado tiempo Para cogerlo Eso Creo que se ha quedado Pilla antes Creo Porque no sé Debería haber sido Justo eso Es un tiburón gris No le interesamos Vamos Sí Supongo que se nos ha quedado Pilla antes Claro Vale Veía que era el momento Correcto El matrimonio Pero luego no estaba Tan seguro Imagino que no hay un Momento Yo no Correcto No te has dado cuenta Porque estamos bajo el agua Estoy de rodillas Julia ¿Te casas conmigo? Julia ¿Va en serio? Vaya Alex Menuda historia Que contar ¿Cómo? ¿Sigue? Sí Sí Claro Que me quiero Casar contigo Podéis ir del agua Por favor Estás poniendo nervioso Vale apuesto Héroe ¿Te parece si seguimos huyendo De esta trampa mortal? Gracias Hasta que el oro Manchu Nos separe Nos ha dado el logro ¿De dónde os ha ido ese otro banco? Fuck Espera Julia Antes va la descompresión Hostia Hostia ¿Qué coño? Tenemos que subir ¿Qué? La descompresión Sí, sí Hágame la descompresión Joder Sí Vale La descompresión Si no Le puede pasar algo O sea El tema de descompresión Joder Esto está tardando demasiado Es una tortura Unos segundos más Vale Ya Vamos Vamos Eh ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño ha pasado? Tranquilo Tío Ya está arreglado Una barbacoa Oh ¿Qué? Conrad Pero es que eres imbécil ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores Tropezaron con el cable de retorno En fin ¿Qué importa? Lo que quiero saber es ¿Qué habéis encontrado? Hemos Encontrado el avión Es enorme Y está lleno de cosas Madre mía ¿Por qué no cerráis la boca Todos un ratito? No me jodas Tío Enhorabuena No está mal Subid a celebrarlo Uf No sé por qué Pero tengo una sensación De alivio En el pecho Que flipas tú Por la Por la decisión De haber esperado Al tema de descompresión La descompresión es bastante importante hacerla Lo digo Por lo que sé Vale Puedes morirte Yo creo Vamos conociendo A los intrépidos aventureros A Alex y su hermano menor Brad Que intentan nadar con los peces gordos Ambos son peces fuera del agua Y Julia El gran amor de Alex Y él el de ella ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado Incluso diríase Arrogante Y tenemos a la capitana Fliss Fuerte Directa Tenaz Parece que es Inmune A los encantos de Conrad Por el momento No pasa nada Sabrán apreciar sus decisiones Más adelante Todo va bien Me transmite cierta calma Aunque obviamente Me da también cierta Inseguridad ¿Vale? Es un poco contrario Pero no sé Es como tan Recto Tan seguro Que al ser tan así Me da todo lo contrario Como a 10 segundos De una muerte segura Bueno Segura Eso es relativo ¿Y el bobo este? ¿Bobo? Y el bobo este Saca un anillo De quien sabe dónde Eso ¿Dónde escondiste el anillo? Eso no se pregunta No hace falta que os jure Que me dejó toda flipando Bien jugado Hermano Conrad no iba a traer más cerveza Después de ayudar a Fliss A lo mejor decidió Beber un poco Y se emborrachó Y como estaba borracho Se olvidó de traerlas Y siguió bebiendo Hasta acabárselas Parece que ya tienes experiencia Con ese tipo de fenómeno Sí Llevo años estudiando Voy a ir a buscarlo Oh Y encontramos una bala incrustada La dejé abajo Si quieres verla Bueno ¿Qué se siente Al saber que pronto Serás la señora Smith? Pues la verdad No estaba segura De qué pensar Pero ahora que lo escucho No suena nada mal Bueno Habrá que hablar De los planes de boda Digo yo Es por el tema de costumbre Vale He dicho que en plan Digo Pues mira El tema de mi apellido Me da igual Pero por costumbre Eso es justo lo que quería oír Voy aprendiendo Estoy deseando empezar a planearlo todo Me preocupaba que dijeras que no Pues claro que iba a decir que sí Haciendo empáticos con ellos ¿Vale? ¿Vale? Estaba Distraído A por ellos Vale Y se nos está haciendo sentir algo Hacia ellos Vale Pues eso ¿Dónde ocurre la magia? En nombre de mi familia Me gustaría pedir perdón Por el comportamiento De niñato salido De mi hermana No pasa nada No me dan bien los niños Conrad Y las cervezas Ah sí Las cervezas Voy a por ellas Me quedo ni esto de cuidado Esto es de malcriados Y no sé qué rabia De gente Eso pasa cuando le das todo a alguien Que se piensa que es el rey del mundo Y porque tenga dinero Ya puede Ser mejor que todos Echemos un vistazo a la libreta del piloto Quizá nos diga Que hacía el avión ahí fuera ¿Dónde está? En tu maleta Iré por ella Oye A ver las foticos ¡Olé! Ah vale A ver esa cara no tenía Hay que decir Lo tiene una cara de espanto Que flipa Va a venir susto ¿Verdad? Oh Servicios de rescate aéreo Isla Cone Cone wing ¿Va a venir susto? Vale La verdad es que de momento Me está gustando Es muy interesante el juego Muy interesante Lo digo en serio ¿Qué iba a coger? Ah la pala Ah pues no No era esto Que viene Que viene Ah pues si que viene Es la hora de la barbacoa ¿Tienes la libertad? Oh no Aún no Me distraje Que paciente hostia Vale Vamos Ven aquí Ya decía yo Digo Esto me suena aquí un poco A A Polvete Vaya pues no Le da fracaso La tengo Venga Julia Ilústranos Ah no No voy a poner resistencia Bueno chicos Mirad esto Son coordenadas Buscamos un tesoro En el fondo del mar ¿Qué capitana? ¿Cordenadas? Si que son coordenadas Tal vez sea el destino del avión Podríamos llegar allí mañana Se llegan un par de horas Si el tiempo acompaña Vaya ¿Y había algo más? Debieron de haberlo derribado Porque está lleno de agujeros de bala Encontré una alojada en el fuselaje Y también de botes salvavidas Debieron derribarlo antes de soltar todos los botes Solo faltaba uno Imprudentes Todos ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo como estaba Vamos Ya hemos hablado de esto No me refiero a la ley Eh Fueron Respetuosos No hicisteis lo que os dio la gana Cogisteis demasiado fuera lo que fuera Vale Debimos tener más cuidado Yo no soy así Lo siento Vale Quizá No te conozco Para empezar No debisteis haber bajado al avión Dame al fario Creéis que podéis saquear lo que queráis Y que da igual Pero todo lo que sacas de ahí Tiene una esencia Es como invitar a un fantasma a tu casa Allá vamos Nunca lo había pensado así Es que tampoco piensas demasiado No habrá oído historias de fantasmas tan guays No son historias de fantasmas guays No son para divertirse Aquí se ahoga gente Debéis respetar su lugar de descanso Desde luego Brad ¿Una historia de terror? Sí, escuché una historia Pasó justo aquí Adelante Nos vendrá bien pasar miedo Yo sinceramente no lo haría Porque me parece feo Que la otra mucha se esté contando eso Pero bueno Seguro que cuentas una buena historia Es un... Me parece un poco feo Pero bueno No debí haberle hecho Danos pesadillas Vale Empecemos Esta historia es real Y pasó aquí cerca En un viejo faro Típico Espera ¿Que es real? ¿Dónde la oíste? Ah, bueno Cerca del muelle encontré a un anciano Tenía la piel muy arrugada Un parche en el ojo Y una pata de palo Por un dólar Me contó sus secretos Es creíble No pierde el tiempo Qué listo Ella responde Vivo aquí En el faro Mis padres están ahora arriba Giro Por supuesto El farero Dice que no Que lleva años viviendo solo La mujer se pone histérica E insiste en su historia Vale Por lo que suben al faro Y arriba Encuentran a una mujer Y un hombre Brutalmente asesinados Con un hacha Siempre un hacha Como si la gente La siguiera usando Yo solo me remito A los hechos Hechos Pedacitos Con un hacha No me dicen nada La mente Vale Así que ¿Quién lo hizo? La mujer Que todavía está histérica Dice que fue su marido Y que sigue Aquí En el armario El marido, ¿no? Esto es una advertencia A las prometidas Oye Oye No vale rajarse Te he pillado Así que el farero Se acerca al armario Abre la puerta Y Sí Hay un hombre Pero se ha rajado La garganta Horrorizado Se acerca Para ver la cara Del hombre En la oscuridad Más cerca Más Y descubre Su propio Rostro Los ojos Salen de sus órbitas Y grita Eso es horrible Vamos a ver un momento En este caso Estamos con Julia Vale Con Fleece Es la que más Vale, sí Simplemente tenemos esto Vale, la va No, no No Conforme al reglamento Naval Debemos tomar una cerveza Más Antes de planchar La oreja ¿Qué reglamento Es ese? Es un protocolo Regulador Institucional Ordinario De la subdivisión 1099 Ajá ¿Dónde lo has leído? Internet Así que has encontrado Una web Que dice que bebas En cualquier contexto Sigo órdenes Señora Me gusta esta página Alte y claro Y me voy Hmm Que interesante La verdad Ahora es que me mola bastante Tengo que decir que No tengo historia Pero mete bastante Da unos sustos Que te cagas Me da un pánico Que flipas Pero bueno Todo durmiendo Cuando de repente Algo entro en el barco Pues puede ser Sí Que entraron Qué mal rollo La verdad What the fuck Tío O sea Le he dado Le he dado De milagro Solo tres pescadores Me parece Sí Sí Son ellos Sí Puede ser que respetar Siempre a todo el mundo Sea quien sea Tío 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 voy a ir a la mordaza también, ¿no? No sé, por ciento. La verdad, falta el hermano, tú. La verdad, que ya éramos cinco, digo, what the fuck. Sí, sí, sí. Eso creo. Para. Casi libres. What the fuck, tío. Tengo buenas y malas noticias. Malas? Esto no puede ir a peor. Las malas son que tal vez sean los pescadores a los que cabré antes. Oh, joder, Conrad. Genial, joder. ¿Y las buenas? Ah, los he reconocido. Esas son buenas noticias. ¿Y qué preguntaríais por ellas primero? Eres un idiota. Dios. What the fuck? ¿Eh? Alex, ¿qué es lo que van a hacernos? Si fuesen a matarnos, ya lo habrían hecho. No solo estoy preocupada por que me maten. Oye, tenemos que desatarnos. Ya. Mierda, no funciona. Vamos. Vamos. No. Nadie sabe que estáis aquí, señorita. Solo estamos nosotros. Vamos a aprovecharlo bien. Vete a la mierda, hijo de la gran puta. Ya la has oído. Merecido. Por gilipollas. ¿Qué coño queréis? ¿Qué coño queréis? Calma. Tranquilo. Por favor. Para, Dio. Ya acabaremos con él. No más vale que te comparte este genio. ¿Qué coño queréis? Suelta. Déjame. Ah, ¿ves? Es el éxito que vimos antes nosotros. Claro, es que al otro no lo han visto. julia están volviendo oh dios con raza y merecido zapatiza no te engañan por gilipollas en serio, alex a ver que tiene la mano asetada ay humanos parece que flish se lleva demasiado bien con ellos has visto a mi hermano? si, está escondido, está bien vale, gírate de momento curioso que no te vean las manos, cuando rescatemos a julia, podemos pillarnos por sorpresa vale, vienen ha visto a ese señor? no, hostia puta un señor como muy recatado, en plan que no pega y solo eran tres el cual era el del ojo pipa, el del porrazo en la frente y el chino, un asiático preguntaron por nuestros padres que? cuánto dinero tienen? alex lo siento mucho que? que pasa? se han llevado el anillo julia no pasa nada coño, es algo material chiquilla joder está bien a distancia de los rayos a los que caen cada segundo es un kilómetro ocho ocho, ocho kilómetros ocho segundos está a ocho millas vinieron en bote, podemos usarlo si es una lancha el jefe tiene un arma al menos uno podrá pedir ayuda en su bote normalmente un rayo cae en el sitio más alto por tanto en el sitio más alto se ve la tierra firme por eso dice que está etc si si podéis distraerlos me haré con el bote el tío del arma ni se enterará hasta que estéis ya lejos siete segundos saldré por la ventana pero antes romperé estas cosas mucho ruido cuando lo irán nos cubrirá la tormenta buena idea atravesaré la ventana y lo conseguiré vosotros distraedlos Conrad solo no te distraigas si consigue el bote vale vamos vamos 2 3 4 5 6 eh que estas pensando era 7 pensaba que eran 8 no pensaba que eran 8 me cago la hostia conran consigue el bote joder salgan 8 tío creo que no pasa nada por esperar 7 segundos más vaya tela vaya la julia también no vaya vale la acabo de cagar tío suelta la campeón son unos principiantes fris tranquila yo me encargo que haces idiota cuidado no lo empeores piensa en lo que haces chico bote ve a por el bote este niño quiere matarme bolson le va a matar eh no me lo creo joder el hecho de no saber cuándo te va a tocar una maldita mierda de esa es complicado eh en serio es complicado de cojones además con todo el nervio todo leer y tal joder macho sentaos por ahí tú a ti siéntate ya ya no 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 ninguna la madre que me pario olson ven aquí ¿Quién de vosotros Me va a hablar sobre este Este oro mancho? ¡Oh! En verdad es como una película, ¿eh? Literalmente En el que tú controlas lo que pasa, ¿no? Pero bueno Deberíamos habernos escapado, tío La primera opción, tío Lo que pasa es que ha sido distinto, tío Va a estar complicado ahora No sé qué podría salvarnos Sin tu hermano Eh, yo te voy a pillar, la verdad ¡Callaos la puta boca! No pasa nada por hablar Para hablar Baja la voz Voy a decirlo Puede que Bliss esté en el ajo Es que todos navegan en las mismas aguas Es la capitana Y apenas la han tocado Seguro que les habló del oro, mancho Están compinchados No me lo puedo creer Acabo de perder todo lo que tengo ¿Y me vienes con estas? Estáis juntos en esto Es una trampa Y nos has engañado ¡Ven, chapullo! ¡Cierra el pico! ¡Joder, macho! ¡Uh! ¡Estados quietos! De hecho, tengo que estar atento al 100% Me cago en la hostia Le doy milagro ¿Eh? Averigua cuánto durará la tormenta Sinten la salud Sinten la salud Habrá consecuencias Vale Duke of Milan Pronóstico del tiempo Cambio Recibido, Duke Va todo bien Cambio Hola Solo queremos solicitar información Acerca de la tormenta Las cosas se han complicado por aquí Cambio Se acerca una tormenta desde el este Os dará de pleno O pasará por vuestras coordenadas en una hora ¿Suenas nerviosa o qué? Decirnos si necesitáis ayuda No es nada común que tienes usted el clima Vale Todo bien por aquí Nos las podemos apañar con un poco de lluvia Gracias por la información Ya os invitaremos a tomar algo en tierra Tened en cuenta que estamos a total No sé Nuestra vida es en plan completa Depende de ello Vale O sea, no podemos decir ¡Eh! ¡Vamos a morir! ¡Ayudarnos! Fuck Todo saldrá mejor Si nos evitamos ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Pues nos ha salvado la vida ¿Te va a tirar? Ah, el bote no Vale, sí Suéltalo todo Eh, muévete Ya Ya Venga, ahí Moverse Fue un puto cuchillo En alta mar Es joder Encima con tormenta Muy peligroso, tío Gracias, Paco ¿Habéis visto a Brad? ¿Se ha escondido? Está debajo de la litera No podemos dejarle ahí abajo ¡Se ahogará! Hay que sacarlo de ahí No es seguro ¡Brad, tío! ¡Sal! ¡Vamos! Te des en cuenta Se puede morir ahogado Porque todo eso se ha inundado ¿Sabes? Es una tontería ¡Vamos! 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 Wow. ¿Quién hubiera muerto? Supongo que Conrad, el hermano pesado de gilipollas. Como soy una criatura generosa, voy a ofrecer una advertencia sobre lo que se avecina. ¿Tentador? Sí. Aunque te digo... En fin, ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso, imagino que será mejor volver a la historia. Pero hay un problema. Puede que no todo sea como parece. No tendría que haber dicho nada. ¿Sabes por qué? Y a esto me refiero. Quería memorizar eso que había dicho al principio, por si acaso. ¿Vale? En plan, por si tiene algún mensaje oculto. Y un segundito. Por si tiene algún que otro mensaje oculto. Pero, ¿qué pasa? Lo que iba a decir es que si tú sabes lo que va a pasar en el futuro, eso que va a pasar ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque lo vas a cambiar. ¿Vale? Si tú sabes lo que te va a suceder a ti en un futuro, ¿vale? Ese futuro ya ha cambiado. ¿Vale? Porque vas a hacer cosas... Todo lo contrario es para que eso cambie. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es que aunque tú vayas a hacer exactamente lo que ibas a hacer, supongo que ese futuro no irá a ser como el que era antes. ¿Vale? No sé si me explico, pero bueno. Es como que... Es obvio. Si sabes el futuro que va a venir, ese futuro cambiará. ¿Vale? Digamos, ese futuro cambiará. ¿Por qué? Porque, no sé, en el futuro ya sabías. En fin. Mi gente, vamos a ir buscando por aquí este capítulo. La verdad es que ha sido bastante interesante, con muchos sustos, muchas... Joder, bastante muchas interacciones que hay en ese sentido. Casi tiene ahorita el capítulo, pero bueno. Espero que os haya gustado muchísimo. Este es el número 2 de esta serie de... O sea, Man of Medan. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Man of Medan, casi nada. Un placer, un buen servicio. Nos vemos en el siguiente capítulo, que en principio vendrá todos los días. ¿Vale? O sea, iremos haciendo un capítulo diario. Porque, dicho, está bastante guay. Así que, en fin, nos vemos. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.